El ministro de salud nos pueda comentar un poco en función del equipo de prospectiva. Recuerden que hay un equipo de profesionales que asiste al ministerio de salud en esta evaluación de la tendencia que tiene la enfermedad aquí en el Perú. Y que cruce información no solamente con este equipo, sino también con estudios independientes de profesionales que evalúan el mismo tema. Entonces, ¿cómo va y qué nos puede decir respecto a lo que manifiesta el equipo de profesionales de prospectiva respecto a la meseta alcanzada por el COVID-19 aquí en nuestro país, ministro? Bueno, nuestra estrategia en el Ministerio de Salud se llama La Salud Nos Une. Bien, detrás de esta estrategia aglomeramos no solamente a las instituciones que hacemos salud, sino a un conjunto que supera el cien personas, cien profesionales de las distintas áreas y disciplinas de las ciencias que han sido convocadas para el Ministerio de Salud en distintos grupos de trabajo. medicamentos, ética, prospectiva, estudios de bioseguridad, entre otros. Estamos por formar dos grupos adicionales, como es la atención primaria de la salud, y además tenemos un grupo de trabajo en salud y trabajo, justamente. El equipo de prospectiva fue convocado para apoyar los esfuerzos nacionales, institucionales del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, el CDC, que es el encargado de recabar toda la información epidemiológica para ayudarlo a realizar los análisis complejos que requieren estos datos. El equipo de prospectiva son un grupo de profesionales independientes de varias universidades, está el doctor Willy Lescano, el doctor César Cárcamo, el doctor José Magallanes, Farid Matuk, entre otros. Es un grupo de personas que trabajan constantemente con los datos para analizarlos y presentarlos junto con el Centro de Control de Enfermedades al Consejo de Ministros y al señor presidente. Posteriormente a eso, el grupo de prospectiva también pidió autorización al Ministerio de Salud para compartir los datos que se producen a nivel nacional con otras instituciones internacionales que hacen métricas en salud. Y finalmente, el último paso que hemos dado, hemos abierto los datos para el análisis de todos y todas las instituciones y todos los profesionales del mundo que quieran analizar los datos que nosotros proponemos o ponemos a su disposición. Con estos datos y utilizando determinadas metodologías, tanto el Ministerio de Salud, el Centro de Control de Enfermedades, como el grupo de prospectiva, investigadores independientes e instituciones han llegado básicamente a la misma conclusión. Que el Perú ha llegado a una meseta y que esta progresivamente va bajando. Estos estudios no solamente son de carácter nacional, sino de carácter subnacional. ¿Cómo se mide que hayamos llegado a esta meseta? Cuando nosotros alcanzamos una reproducción de la epidemia de uno o menos uno. Es decir, cada persona infectada contagia a uno o menos de uno y lo que nosotros esperamos es llegar obviamente a cero, a cero contagios. Nosotros hemos reducido sustantivamente el nivel de contagio en la población y eso es lo que arrojan nuestros datos, como ha sido comprobado por el centro de, como ha sido informado por el Ministerio de Salud, comprobado por los investigadores independientes que trabajan en el centro de prospectiva y con instituciones hermanas que trabajan con nuestros datos e investigadores independientes. Seguramente habrá otros modelos que arrojarán algunas conclusiones ciertamente diferentes, pero invitamos a todos aquellos que trabajan con nuestros datos a incorporarse al trabajo de prospectiva del Ministerio de Salud. Todos los días trabajamos, todos los días se manejan los datos, se discuten, no siempre hay consenso. Lo bueno es que hay discrepancia y podemos procesar estas discrepancias para el bien del país. Este grupo de prospectiva, además, con otro grupo de trabajo, sugieren políticas, sugieren intervenciones, las cuales son discutidas en el Consejo de Ministros y con el Presidente de la República. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Yo solamente tendría que agregar que obviamente una situación tan compleja como la que estamos viviendo aquí en el Perú y el mundo requiere del concurso de muchos profesionales, de muchos científicos que algunos como parte del sistema trabajan y dan su información y otros sin ser parte del sistema del gobierno del Estado se suman como investigadores independientes dando también sus criterios. Los que evaluan la situación en el Perú coinciden en el Perú coinciden en que, primero, que ha sido oportuno que el Perú haya declarado el estado de emergencia y la cuarentena a mediados de marzo. Si eso no hubiera ocurrido, los casos que hoy estaríamos contando de hospitalizados y muertos serían muchísimo más, ¿no? O sea, fue oportuno. Segundo, que el proceso de incremento gradual de casos positivos en el país más o menos ha llegado entre la primera, segunda semana del mes de mayo a su parte más alta. Pero lo que también coinciden los estudiosos, los expertos en el tema, que es una figura especial, la figura geométrica que tiene el Perú, que no va a ser una subida y una bajada, sino que es una subida y como lo ha dicho el ministro, en base a la explicación que hacen los profesionales a él y que también me la hacen a mí en las reuniones, es que se llega a una meseta. Y estamos en una meseta donde no suben más los casos, pero todavía no disminuyen como quisiéramos. Entonces, ha subido, subido, subido el incremento, ¿no? Y luego, ahora, se mantiene más o menos estable. Se mantiene más o menos estable en cantidad de personas que se infectan, que eso es lo que se dijo cuando el R es más o menos como uno, que eso es lo que han explicado, obviamente, la gente que ha estudiado y es experta en el tema, dice, el R en el Perú está alrededor de uno. Algunas regiones pueden estar un poquito más, algunas regiones un poquito menos. Y ese es uno de los, quizás, mayores retos que tenemos aquí en el Perú. El Perú es muy heterogéneo. Bueno, miren las características de la selva y comparámoslos con las características de la costa norte, completamente diferentes. Tranquilamente, pueden ser como dos países diferentes en cuanto a las características más climáticas en cada una de esas regiones. Y si la comparamos con las características de la sierra sur del Perú, otra realidad. O sea, tú tienes la Amazonía, la costa norte, la sierra sur y Lima, que por su cantidad y su complejidad es un caso especial. Todo eso tenemos que trabajarlo de manera integral. Y entonces ha habido un incremento gradual que ha llegado a un máximo y que ahí está en una meseta irregular. O sea, no es una meseta plana, no es como esta mesa de horizontal, es una meseta. Y que indica que la tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta. Y es ahí donde tenemos que todos colaborar en que esa disminución, precisamente mejorando nuestro comportamiento individual y colectivo, logre que ese descenso de la meseta sea con la velocidad que todos esperamos. Y eso depende de todos. Estamos reiterando nuestro compromiso como gobierno de seguir trabajando. Y lo vamos a seguir haciendo, con errores, con aciertos, pero vamos a seguir con todo el esfuerzo trabajando. Y cuando se demuestra que ha habido alguna eficiencia, inmediatamente la corregimos. Porque como hemos dicho, esto es un proceso nuevo en el Perú y en el mundo, pero tenemos la firme voluntad...